nuestro camino internacionalización tal cual lo conversamos en su minuto tiene varias varias aristas tiene tiene varios varias ramas tiene la rama de la venta tradicional de lata la venta tradicional de guiones tiene que ver con con por ejemplo como nosotros las plataformas que muchos nos ven como una amenaza nosotros lo vemos como una oportunidad y nos metemos dentro de esa plataforma entonces content américa fue un paso más para ir cerrando los eslabones de una cadena de internacionalización que tiene que ver con uno por un lado ya podemos decir que nuestra próxima teleserie vespertina que se llama el sur del corazón va a tener una exhibición simultánea en netflix es el primer trabajo en conjunto entre mega mega entre mega media y netflix la unión de dos marcas de dos compañías mega media potente en chile netflix potente en mundial y como esa esa asociación a través de un contenido no nos amplifica la exposición de nuestros productos en el mercado latinoamericano tiene que ver también con un acuerdo que hicimos con mercado libre de que mega go va a ofrecerle sus contenidos dentro del mercado libre en toda la estrategia del mercado play que vienen fuertes ellos nosotros también estamos ahí adentro lo mismo que nos está pasando con el operador en btr claro el principal operador de televisión de pago en chile ellos están ofreciendo mega go hoy mega go en la plataforma de pago que tiene más de un millón de suscriptores pagados entonces cuando uno dice chanfle hay más de un millón de personas pagando hay un algo tiene que ver con la masividad tiene que ver con la marca tiene que ver con la reputación tiene que ver con una serie de factores entonces esta internacionalización tenemos el mundo tradicional la venta de la lata y la venta del guión tenemos una segunda rama que tiene que ver con lo que hicimos en perú estamos avanzando en nuestra segunda producción pituca sin lucas en este en este acuerdo que tenemos con latina tiene que ver con como no como nos insertamos en el mundo de las plataformas a través de al sur del corazón con netflix tiene que ver con que el próximo martes estamos lanzando meganoticias ahora el primer canal fast de 24 horas de noticias que desde el punto de vista de la interna internacionalización tiene que ver con que va a ser el primer producto 100% diseñado para el mercado internacional con todo lo que ello implica derechos musicalización tecnología entonces claro uno dice lanzamos un canal de 24 de noticias que tiene novedoso podría preguntar a alguien si ya es es un producto que existe tiene varios ejes de novedad cuatro el primero es internacional el segundo está diseñado desde el mundo ip no es del mundo broadcast desde las entrañas tecnológicas es un canal que nace y ve que tiene que ver eso tiene que ver con una escala y una inversión adecuada a los tiempos ya las realidades del mercado que son mucho más bajos mucho más ágiles no necesitamos un estudio de mil metros cuadrados aquí tenemos una sala de dirección unos bimix y un estudio con eso lanzamos un canal tiene que ver con los contenidos contenidos noticiosos para un ecosistema digital el mundo digital consume otros contenidos noticiosos aparte de los tradicionales una noticia tradicional puede ser en el mundo del deporte el barça madrid pero un contenido digital tiene que ver con que a lo mejor el cuna güero va a participar de un partido la kingsley o es dueño e invitó a messi eso se consume en el ecosistema noticioso digital no en el ecosistema noticioso tradicional entonces este canal se va a hacer cargo de eso se hace cargo de esa audiencia y lo otro relevante tiene que ver con cómo vamos a cruzar los talentos tradicionales y que estuve en pantalla de las señales principales y nosotros también tenemos somos una fábrica de talento ya sea de en el mundo de la ficción con el mundo de los talentos que salen en pantalla entonces ahí va a haber una amalgama de mundos distintos y es así como lanzamos un canal entonces que también tiene que ver con la internacionalización como como nosotros le mostramos a los chilenos que viven fuera de 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 chile el el chile como nosotros lo ven pero probablemente el señor francés que vive en francia no le interesa mecanotizar ahora y no queremos llegar al señor italiano que vive en italia queremos llegar a ese chileno que está afuera y qué mejor hacerlo a través de hoy plataformas digitales porque también antiguamente tú tenías que suscribir los acuerdos con los operadores los los cable operadores en alemania y por más que habían empresas que se especializan en eso era bastante más difícil hoy tú llegas directo al consumidor y eso yo creo que tiene tiene tener un más más flexible para poder cumplir tu objetivo y